Alexis seguía siendo el que se mantenía esa generación en una liga importante y además como él no hay en Chile. Ese jugador que se mueve por todos lados, que te hace de todo un poco. En la Copa América el que nos volvió locos fue él. El mejor jugador de Chile en el partido con Perú fue claramente Alexis. Igual tiene otros jugadores chile interesantes en la liga argentina, por ejemplo, pero que no logran trasladar, y esto también es Chamba de Gareca y ahí está una crítica para él, no logran transferir ese buen nivel en sus clubes a la selección. En Huracán juegan de titulares en el medio campo dos chilenos, que es Alarcón y Echevarría, por ejemplo. Pero sí los pone. Además, una de las cosas que se critican es que está siendo un equipo básicamente con los que juegan en el fútbol argentino y no tanto apoyado, por ejemplo, en este Colo Colo. Aquí en Perú cuando dejó de llamar a varios jugadores, declaraba lo mismo, cauto, prudente, sin ser concluyente o determinante con algo, dejando la puerta abierta. Pero nadie habló de Gareca como Vidal de Gareca. No, por eso lo digo. Lo que quiero decir es que cuando Gareca dijo lo mismo que dijo de Vidal, que están diciendo que le bajó dos cambios y eso deja la puerta abierta, aquí también declaró igual y no lo llevó por varios meses, hasta que él consideró que ya era momento oportuno para que regrese. Sí, hay que ver qué tanto respaldo tiene desde el área dirigencial, porque acá cuando tomó esa decisión, Oblita se sentó y le dijo, si llamas a los mismos y te va mal en la Copa América, yo no sé si te voy a respaldar. Ahora, si haces una renovación y cambias, así te vaya mal, sigue para adelante y vas a terminar tu contrato. Eso se lo dijo el CEO y se lo dijo Edwin Oviedo, que era el presidente de la federación en ese momento. Eso le permitió tener la tranquilidad de ir llevando la situación y después la historia tuvo un final feliz que en ese momento nadie lo esperaba, después del empate con Venezuela y perder con Uruguay. Hay que ver qué tanto respaldo tiene Chile. No es lo mismo tomar decisiones cuando sientes que... A ver, si hay un intercambio positivo, un intercambio saludable y se resuelve, sí veo a Gareca siendo flexible y anteponiendo los objetivos grupales a cualquier discrepancia. Pero por presión de la dirigencia para ver si lo respaldan o no lo respaldan. Él llama a un jugador que ha tenido ese trato con él públicamente. No te digo presión de la dirigencia, yo digo... Lo primero, si le sirve Vidal o no le sirve Vidal. Futbolísticamente, sin conocer todo el fútbol chileno, como podríamos conocer el universo convocatoria que tiene el fútbol peruano, uno se imagina que este Vidal que jugó hoy, en Chile sí sirve. Ahora, después ya Gareca tiene que ver cómo acomoda con el plantel, también es cierto que ha habido una serie de problemas con Claudio Bravo, está lo de Medela, Alexis Sánchez también lo ha perdido. Udinese no lo ha registrado a Alexis Sánchez para la temporada, está lesionado al nivel que hasta enero no juega. Esa es la baja más importante. Esa es la baja más importante. Porque Alexis seguía siendo el que se mantenía esa generación dorada en una liga importante y además como él no hay en Chile. Ese es un jugador que se mueve por todos lados, que te hace de todo un poco. En la Copa América el que nos volvió locos fue él. El mejor jugador de Chile en el partido con Perú fue claramente Alexis. Igual tiene otros jugadores chile interesantes en la liga argentina, por ejemplo, pero que no logran trasladar, y esto también es chamba de Gareca, y ahí está una crítica para él, no logran transferir ese buen nivel en sus clubes a la selección. En Huracán juegan de titulares en el medio campo dos chilenos, que es Alarcón y Echevarría, por ejemplo. Pero sí lo pone. Gareca lo pone a Echevarría. Una de las cosas que nos critican es que está siendo un equipo básicamente con los que juegan en el fútbol argentino, y no tanto apoyado, por ejemplo, en este Colo Colo. En fin, nos fuimos a Chile, pero es un tema interesante, ¿no? ¿Cómo le va a ir a Gareca ahí? Monde es rival directo, ¿no? Y River va a jugar contra el ganador de Fluminense, Atlético Mineiro, que Fluminense ganó el partido de ida 1-0, y Serna está jugando de titular en el Fluminense. Además, hay un rumor de que a Serna lo podría llamar Lorenzo porque tiene un partido en la altura. Creo que juegan con Bolivia en el alto. Y, bueno, Serna tiene una experiencia importante jugando en la altura, ¿no? Sí, sí. Ignacio Vasilva está lesionado. No sé si ya está para volver o no, pero está lesionado. A Fluminense le costó la contundencia, le costó el gol, pero sí... Lo encontró al final. Sí, en el último minuto, pero sí lo había tenido muchísimas ocasiones para eso. Qué fuerte el torneo brasilero que tiene a dos equipos que pelean el descenso en la Serie A de Brasil. Uno ya metido en la semis de Copa Sudamericana, que es Corinthians, y el otro a punto de meterse, que es Fluminense. Y los dos pelean el descenso, con posibilidades reales de descender. ¿A qué responde eso? O sea, a la calidad de su... Ahora tú sabes que en Brasil es bien curioso. Si tú miras un día la tabla del Brasilegrado, con los colorcitos al lado, descienden los cuatro últimos, van a Libertadores, los seis primeros, me parece, y a Sudamericana van los ocho. Entonces, de 20, 14 clasifican un torneo internacional, del 16 para atrás bajan, y solamente hay dos equipos que se quedan sin... O sea, o torneo... A lo que voy a decir, Corinthians y Fluminense, ganando dos o tres partidos seguidos, se meten a Sudamericana. Y el espacio evita el descenso, ¿no? Hay como del último puesto de descenso... O sea, hasta el último puesto de descenso después, el lugar 17... 17... 17 al 13 hay tres puntos de diferencia. O sea. Así, Caorindia tiene posibilidades reales de descender, Fluminense también, como de meterse en el campo a Sudamericana. Y el que está primero es Botafogo, de nuevo. Como el año pasado. El año pasado Botafogo venía primero, venía primero, y se cayó al final feo, y lo pasó Palmera, me parece. Sí. Ya contigo con un eje técnico. ¡Gracias!